Esta canción infantil llena el alma de Gustavo Adolfo Romero de 17 años de edad. Es su madre quien le sigue cantando esta música con el corazón. Una marca corporal de nacimiento trazó el resto de su vida, convirtiéndolo en un eterno niño. El 10 de agosto de 1996 nació con el síndrome de Struth-Weber. Este extraño luna rojo que se extiende por su cuerpo y el glaucoma bilateral les dijo a sus padres que no era un niño normal. Nos dan el diagnóstico, que él no va a hablar, no va a caminar, va a convulsionar y con el tiempo va a tener retraso mental. Los primeros años fueron súper difíciles, súper difíciles porque fue el primer caso que nació en el Ix de la zona 6. Como te digo, nadie nos podía decir exactamente qué era lo que él tenía. El síndrome está catalogado como uno de los más raros del mundo. Su calvario empezó muy pronto, ya que a los 17 días fue operado del glaucoma y al cumplir los tres meses sufrió su primera convulsión. Silvia recuerda los días en que convulsionaba de 7 a 8 veces diarias y es que al año y medio tuvo una convulsión de hora y media. Cayó lo que los médicos le llaman en un estatus epiléptico y de tanto convulsionar quedó en coma, quedó inconsciente. Entonces recuerdo que esa vez entró al intensivo, estuvo ahí, los médicos nos dijeron que si él salía del coma iba a quedar como un vegetal. En contra del diagnóstico médico, Gustavito despertó, pero su pronóstico de vida era de 5 años y hoy ya tiene 17. A pesar que nos dijeron, mire, su niño no va a hablar, no va a caminar, yo dije, él va a hacer lo que yo quiera que él haga. Entonces, él desde bebecito casi, que lo tengo en terapias, él fue un tiempo fundavien, montó caballo, fue 7 años a equinoterapia. Pero ya por el tamaño de él y el peso, me cuesta mucho ya subirlo. Gustavito es un niño que se caracteriza por ser bastante cariñoso con las personas que conoce. Su caso se da en uno de cada dos millones de niños que nacen en el mundo. Y es que también está asociado con otro síndrome llamado Klippeltrenaunay. Su madre nos cuenta un poquito más acerca de cómo éste le ha afectado en su desarrollo. Lo que hace es acortamiento de extremidades. Él tiene del lado derecho 5 centímetros más pequeño. Todo el lado derecho. Todo el lado derecho lo tiene más chiquito. Entonces, lo que no tiene es equilibrio. Por eso es que le cuesta caminar. Y aparte que con cada convulsión que él ha tenido, el cerebro se va calcificando. Entonces, hay neuronas que ya no conectan. Por eso es que él no logra terminar de caminar o no logra hablar. La vida de Gustavito está ligada a un afo con alza. Un aparato en la pierna que lo ayuda a nivelarse al caminar con la ayuda de su madre. La única palabra que dice muy bien es mamá. Disfruta ver televisión y su madre trata de tener siempre los cuidados necesarios para mantener su salud. Para Silvia, quien trabaja como maestra, fue difícil aceptar la enfermedad de su hijo. Pero al día de hoy le digo, ¿para qué? ¿Cuál es la misión que tengo con él? ¿Verdad? Porque no es fácil. Tampoco es difícil, porque uno lo hace con todo el amor de mi casa. O sea, yo voy, vengo, mis días son a veces muy cansados. Porque trabajo también. O sea, yo paso todo el día con él. Y Dios todo lo hace perfecto. Porque yo antes de tener al nene, me sale mi trabajo y es un trabajo de noche. Entonces, tengo todo el día para estar con él. Y son pocas ahora las que trabajo también en la noche. Algo que también caracteriza a Gustavito es que siempre está feliz, lo que es fruto del amor que recibe de sus padres. Asiste a terapias de lenguaje, clases de natación y fisioterapia para el cerebro. Hace dos años padeció su última convulsión, lo que su madre atribuyó a los cambios hormonales de la adolescencia. Hay que destacar que si bien este síndrome no es potencialmente mortal, sigilosamente se roba al hombre independiente que algún día pudo llegar a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.